Muy buenas gente, un poquito más de Biomutant Ya salimos a la zona aquí de... Bueno, si le doy al mapa directamente Ahí lo tenemos Ya hemos salido de los tutos, vale, ya hemos salido de la primera zona Ya sabemos con qué facción vamos a estar Y a partir de aquí tenemos que empezar La reconquista de todo el territorio Someter o Añadir a nuestra fila salas de más tribus Y tenemos, bueno, los devoradores Esos por ahí rulando Así que bueno, pues el primer objetivo lo tenemos por aquí cerquita Vale, luego tenemos Un montón de cosas secundarias que ya iremos viendo Y bueno, pues sin más Nos vamos a ir por aquí a la tribu de los Mayapapa, colocar punto de referencia No hace falta, seguro que está bien marcado Y vamos a ir avanzando, consiguiendo cosas Y luego ya iremos poquito a poco Crafteando, no me voy a enredar En buscar secundarias para no aburriros Así que nos vamos a ir directamente al Meollo de la cuestión Aunque bueno, va a ir Y eso a qué viene Me parece fantástico Negro como el azabache Ahí Ahí te queda eso Echamos un vistazo a la... A ver, no Llaman a esta parte del mundo Ciudad de ladrillos Vale Abro el mapa Vale, ciudad de ladrillos Es todo esto Que es justo donde hemos salido Y... ¿Y esto qué es? Puesto de avanzana Vespidut Vale, pero esto es nuestro Vale Esto es nuestro Y me imagino que podremos ir viendo Vale, vamos a echar un vistazo Pero nada Escúchame Un vistazo rápido Por si hay algo de luz Muy cercano Y si no, nos vamos ¿Vale? Del tirón Así voy recordando un poco Las tel... ¿Por qué sale eso ahí? Vale, vale, vale Un poquito de luz Un poquito de luz Nunca se sabe cuando te puede salir algo legendario O común Vamos a ver Mira Una pecherita Común La cuestión es ¿Te pone lo que tengo yo? Se supone que... Me baja esto Me baja esto Pero me sube regeneración de energía ¿No? Ok Vale No, lo recogemos Pero no nos lo ponemos De momento Vale, aquí es una de donde... La zona donde hemos salido Uh, abrimos puertas así porque sí Fantástico Vale Nada por aquí Vamos a ir arriba Hay como los puntos grises Que no tengo muy claro A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un gorro? ¿Común? Ojito Me baja energía aquí Pero me sube la regeneración Y tiene dos... Vamos a equiparnos el gorro Y pillamos esto Mira Menú gorrete loco Menú outfit que tenemos Vale Pillamos Mira Hombrela remachada Me sube el crítico Vale Equipamos Es que eso es porque lo coja primero De verdad Podría ser el principio del final De todo Ojito, eh Ojito Cuando lo coja el primero Vale Pues yo creo que ya hemos echado un vistacillo rápido Voy a hacer una cosa Yo me quedo luteando un poquito más Si hay algo interesante Os lo pongo Y si no Pues nos vemos Camino hacia adelante Ojo Que esto es doradito Mochila Pichu Y que me da esto Regeneración de energía 18 de defensa Nos sube aquí bastante las resistencias Mochila Pichu Esto equipamos, ¿no? Una mochila Vale Y eso por aquí Perfecto Tampoco, poco común Muy rico Muy frijito Todo de seguido Parece que los botones del guisahondas Tienen que estar sincronizados Si quieres que funcione Sincronicemos los botones A ver Este es amarillo Este es blanco Y este es blanco Así que este tiene que ser Las palomitas ya están hechas Y que Es la actitud del guisahondas ¡Ojo! No es lo que querías Pero lo tuviste inmediatamente Esto no es una excursión Ni tan mal Es algo serio Creado por loco Yo un trenchelo ¡Oh, no! Tengo que usar el trenchelo, ¿no? Tú, equipate esto El trenchelo ¿Esto qué es? De cabeza poco común Equípatelo Ah, nivel 5 ¡Oh, qué lastimica! Oye El trenchelo, niño Grandioso Grandioso el trenchelo Espera, aquí tenemos otro El ovnieno Este sí puedo equipármelo, ¿no? No me da nada ¿Otro raro? Perfectísimo Pucha, pocas cosas se hablan ¿Qué rastro? Gran parte de este lugar se tiró Por suerte el rastro continúa intacto ¿Qué rastro? Nunca fue bonito ¿Por qué irse de aquí? Cuando Toxanol se fue de aquí El lugar cayó en desgracia muy rápido No muchos quieren vivir en un agujero como este El rastro va más allá de la ciudad de ladrillos Deberías hacer lo mismo Pero el Vamos a ver O sea, el rastro es Eso amarillo de ahí El rastro es Este camino ¿Me haces el favor de decirme ¿Cuál es el rastro? No No tiene sentido ¿Alguno? Sigue el rastro ¿Cuál es el rastro, loco? O sea, ¿en serio? ¿Cuál es el rastro? No sé cuál es el rastro Vale, vale, vale A ver, que no se les ve Que no se les ve Pero dale Ahí Buenísima Ahí sí Ahí sí Vale Como el parable Pero a ver Ahí ya he hecho tres, ¿eh? Vale, 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 vale Buenísima Escucha, poco se habla del nivel seis, ¿eh? Poco se habla del nivel seis A ver, un momento Ahí, ahí, ahí Nos quemamos un poquito ¡No! Ahí está quemado Un poquito para atrás ¡No! Se han nacido rápida Salto Salto y ataque ¡Vamos! Salto para atrás Ataque Uno Mega combo ¡Uy! Se ha separado Vale, vale Les ha dolido Les ha dolido, ¿eh? No, no me pegues Que estoy pegando a tu compi Que no me pegues Que estoy dándole A tu compi Buenísima Vale Escucha, son de nivel alto, ¿eh? Esto me tiene que dar Mucha experiencia Muy rico Y por cierto Hemos subido de nivel ¡Vámonos! Vale, me quedo como Súper concentrado Y no hablo No digo nada Estaba ahí investigando Y de repente Salen dos Me centro Y estadísticas de equipo Vale, vale Salud Vale, lo amarillo Es por lo que me da la equipación Perfectísimo Mira, como he subido aquí De todo un poco Vale, puntos disponibles No sé subirle Fuerza Vitalidad Agilidad Carisma Vamos a subirle un poquito De suerte Para el propiedad de crítico O propiedad de botín Ahí estamos Jugamos a los daditos Vale Y tenemos Ventajas Ventajas Tenemos general Tenemos golpe de suerte Propiedad Persuadir Vale Energía Aquí Brindaje Todo esto De nivel 2 Y si damos a ventajas Pero de mercenario Aumenta un 20% De la generación de ki Pone abrir Vale Venga Vamos a generar el ki Ahí a tope De ahora vamos Si es con tal Biogenética ¿Cuántos tenemos? Tres Eh Eh No me llamaba ¿Os acordáis? Los psycho estos No tenemos nada Y de mejora de resistencias Vamos a ponerle Un albenenito Y lo vamos a dejar ahí De momento ahí Tal cual Perfecto Pues ya está Estaba investigando Por las afueras de ladrillo Que de hecho no sé Donde estamos ahora mismo Si Sigue perteneciendo ladrillo Sabiduría del viejo mundo Colocar puntos de referencia Nada Seguir misión Nada Y Vale Ciudad de ladrillos Viaje rápido Vale Pues ahora sí que sí Me voy ahí Lo voy a dejar Ya hemos sacado unas cuantas cosillas Me faltan Me faltan Porque me faltan Pero bueno Vamos Vamos a irnos para arriba Cogí toda la camiseta floral Que me ha tocado Que me aumenta La armadura Me aumenta la salud Me baja un poco de energía Pero me la regenera Muchísimo más rápido Uff Nivel 5 Nivel 5 A saber lo que conseguimos En el nivel 5 Un apurete de evacuaciones Del mundo de antaño Es un aparato Que sumerge fluidos amarillos Y sustancias marrones Probemos el cepillo A ver si podemos Parece que hay que abrir Los cierres de los tubos Para drenar correctamente El taburete de deposiciones Perfecto Esta zona amarilla Esta zona blanca Con lo cual Este Habrá que girarlo así Este Entiendo que así Y este Entiendo que así Buenísimo Y están todos conectados Ole Ole Vale, pool de simple Nivel 12 Pues nada Recogemos todo Vale Un botiquín Y un... Ok, 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 ok Vale, yo no sé si me queda algo Por descubrir en esta zona La verdad Por aquí por donde he venido Para arriba Es algo serio Eso no sé No entiendo por qué me lo dice Lo de no es una excursión Es algo serio Porque a lo mejor estoy dando vueltas Por donde no es No lo sé Pero bueno Sigamos por aquí abajo Que yo venía por aquí Vale, los verdes son los compis Perfecto Vamos a ir a por este Vámonos Dos combos Buenísima 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 Eso ha sido un super combo De estos, eh En un momento El mega combo Que le he hecho, niño A ver Ya puedes activar Tu super gunfu Para hacerlo Pulsa El 4 Con super gunfu Ahora sí soy super gunfu Super gunfu Activo Podrá realizar ataques Diferentes y más poderosos A ver Dice Super gunfu Es poderoso Pero solo se mantendrá activo Un breve periodo de tiempo Vale, aquí tenemos el Bueno, aquí arriba Tenemos el gunfu Dice Ataque Tortuga Porrazo Contra el suelo Clonk porrazo Y luego disparo rápido ¿Tengo que hacer todo eso? Pregunto No lo sé Vale Ah, vale Uf, que no me estaba fijando en eso Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Bueno, el primero sí un poco fail Pero Lo volvemos a cargar Sin problemas A ver Calma Ok Ya hemos acabado con él Vale, tengo que practicar lo del gunfu Lo del gunfu Hay que practicar Le pique ya el trantillito Y le damos ahí A este, a este, a este Hacemos un gufu De kilo A ver, es que claro Si empiezo a hacer los combos Y me pega un leñazo Pal, vamos Vale Me ha cogido Me ha cogido Me he escapado Recarga Vamos a empezar por este Espera Vale, hacemos Uno Dos Y tres Empate oculto Salación rápida También esto es un poco rápido También te digo Intenta hacer un No, no te pures Cuatro Cinco Espera, que estoy aquí haciéndolo Que no Ya verá Que me ha dado ahí Vale, bueno, bueno Hay que practicar Hay que practicarnos También me gusta ir a más Hacerlo con las espadas En vez de con esto Que de hecho Respóndelo Venga, me ha cogido Lo que pasa es que Aquí me falta uno Para hacer el El Gunfu Necesitamos desbloquear Un ataque más Yo creo A ver si me acuerdo Para la siguiente Y desbloqueamos Un ataque más Porque Siguiente nivel no Gunfu Super Gunfu Vale, todo esto es El Gunfu Super Gunfu Ataque tortuga Tal, tal, tal Tengo que pillarle El truquillo todavía Esto del Gunfu Necesito una de estas Para venirme a Gunfu Combate a distancia No combate Cuerpo a cuerpo Y dos Necesito dos ¿Vale? Para poder desbloquear Esto Dos Dos huesos Acordaros Hay que aguantar Con dos huesos Tira para allá Ya limpiamos nosotros La zona A vosotros tranquilos Aquí por aquí ¿Qué es esto? ¿Una torre? ¿Una chimenea? Es un tótem de recurso Un monumento abandonado Por los que recogen basura Y que intentan mantener limpia la zona Vale Oye, pues ni tan mal Has encontrado un tótem Ok Nos acercamos Toma ya Satarra taruga Solo para ti Ah, bien Satarra taruga Dice Bueno, bien Satarra taruga Solo para nosotros Chavales No lo compartiremos Nos lo quedaremos para siempre ¿Y eso qué es? Lo tapas las ramas Se hace Se hace de noche Has encontrado un verde Atraviesa el aro Para conseguir la hoja Puedes usarlo para comprar Vale O sea, que esta es la moneda del juego Ok Ese es un puesto de avanzada De la tribu de los Yarni Que bonito Enemigos, enemigos Puesto de avanzada Arre Perdón Interactuar Vamos a salvar al tío Este primero ¿Por qué se ha bajado abajo? Vale Si le hacemos este Hacemos este Escúchame Y le hacemos este Eso ya serían tres, ¿no? Pero bueno, va Tienen que ser distintos Nos falta un combo para dar las espadas Escucha ahí Lo que le hacemos Venga, subimos para arriba Y bajamos para abajo Calma, ¿eh? Un momentito, por favor Baja, baja, baja Ahí estamos Cuidado Cuidado que aquí se nos lía, ¿eh? Venga Vamos Movimientos rápidos De unos a otros Intentando hacer parries Intentando hacer parries Venga Ahí No le dejen ni respirar Vamos Anda atrás No Media vida Media vida Vaya, hombre Me pilla disparando Vamos No Sanación rápida Venga Ahora sí Ahora sí Polísima Vamos 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 a hacer esto rápido Ahí hay Uy, como le he parado, loco Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ah Pero disparale a él Tengo que controlar todavía esto Vale, vale, vale Intento Yo sé que estoy intentando Controlarlo todo Vamos a ver Vale, a ver Atácame Vamos a hacerle un parry Atácame A ver Atácame Pero coordinado En plan de Ay, que me ataca Vale Otra vez Ay, que me ataca Lo he hecho Lo hacemos a destiempo Crack, tú y yo no funcionamos Como pareja de baile No somos buenos Vamos, vamos Es que No, 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 no No, no, no No, no, no No pasa nada Lo tenemos easy Lo tenemos easy Tranquilos Parece que no Pero está easy Hola, hola a todos Perdonad por no interactuar Negro como el azabache Espera un segundo ¿Esto qué es? Uh, decisiones, decisiones ¿Nos lo cargamos? ¿O le salvamos? Vamos a salvarlo No sé lo que ha hecho No da tiempo a interactuar antes Además, si les salvábamos Nos daban cosas Ah, pues si no Lo cargamos No se entere nadie Has iluminado el mundo Vale, un poitito más de aura Vamos a tope Con lo blanco, eh Mira la voz de gimnasia Uno, dos Uno, dos Uno, dos Van un poco Es que Odia que estés malgastando tu tiempo Intentando mejorar las cosas Es mejor arrasar con todo Vámonos Te pide que te cuides ¿A ti es el que te ha salvado? Chilla que los Miriad Están malgastando su tiempo Con las luces brillantes Cuando deberían estar rogando A los Yagni la oscuridad Pero bueno Ah, bueno Porque estos son gente De la tribu enemiga Vale, vale Entonces, claro Evidentemente Ja, tómatelo con calma Dice Serán perretes ¿Y a quién he salvado? Te vas a tener que echar un vistazo A eso de las armas, eh Es verdad que todavía tengo poco nivel Pero, escúchame Tampoco se habla, eh ¿Qué es eso? ¿Una mutación? Contenedor de biopringue ¿Has encontrado un contenedor biocontaminado? ¿Consigue biopringues y usarlos para desbloquear mutaciones? Ok, 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 ok Dame esto primero Vale Un gorrito Sin mucho más Y un pringuito Uh, vale, vale Son los puntos de los estos Ok, ok, ok Vamos a hacer un vistazo No, aquí no Aquí Ah, este menú Uh, mapa Registro, es que Vale, un poquito más adelante Sin problema Vale, estos son apichones Tranquilo Esto te hemos controlado 3 de De la hora Somos 7 luminosos Esto lo mismo Hay que cambiarlo un poco Vale De biogenética Ya tenemos 3 Ya podemos hacer El bilis este Y esto era de los sombreros Y esto era para mejorar Las resistencias Vamos Que de momento Aguantamos Aguantamos Como el que no quiere la cosa Venga Hasta que me convenza algo De los pringuis Bueno, pues No sé dónde estamos Pero hemos llegado Se supone que estos son aliados Veamos Veamos, veamos Veamos, veamos Ok Pero esta zona Esta zona no era nuestra, ¿no? No, vale Aquí es la zona Donde tenemos que empezar A hacer chanchullitos Y cosas de esas Ok, 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 ok ¿Qué? ¿Que llueve? Cuidado con la lluvia Que no se ve Ahora sí, ahora sí Dice que es hora De liberar el puesto De avanzada E infligir el menor daño posible A medida que te abras paso Hacia el comandante rival El menor daño posible A ver, explícame lo de daño Por favor Aclara que manipular las cosas A tu favor De cara a la invasión Es una cosa Pero los daños colaterales Son otra muy distinta Menudo ariete lleva ese ¡Vámonos! Esta es la primera línea de defensa Venga, un 3 para 3, va Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Uy, recarga Lo mismo sin balas Espera Vamos, combinación de dragón Venga Ya tenemos media vida quitada Salto Buenísima Ojo No me ha parado El 3 imparable Es que no timeo El tiempo de ataque Se carga Se carga Se carga Calma, quieto Crack Vale El 1 para 1 Lo tengo súper controladísimo Y reventado ¿Sabes? ¿Aquí qué queda? Este Toma Pa, pa, pa 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 Venga, dale, calla Dale ahí Ahí, encuentra el agua ¿Queda otro? ¿Esto está ochando por ahí gruñir? Buenísimo Demedio imparable Y al agua No sabe nadar, pues acaso le repatamos No te tiras al agua Ok, ojo Ojo, ojo Ojo ¿Esto qué hago? ¿Lo destrozo? Destruye el Cuidado, cuidado Vale, esto yo creo que voy a tener que devolverlo No sé cómo voy a tener que devolverlo A ver, voy a intentar que me dispare una Vale, botón derecho Lo he visto, lo he visto, eh, lo he visto, lo he visto Ahí, buenísima Vale, 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 vale Lo he visto, lo he visto, ojo Buenísimo, una vez que me sean las mecánicas Blanco arriba, amarillo abajo Con lo cual el de medio que gira uno a la derecha Ya está resuelto Vamos mejorando, chavales, vamos mejorando Gira la rueda y abre el desagüe Vale, 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 el de arriba Ahí, blanco arriba, amarillo abajo Con lo cual este igual Y este igual Ah, no, al revés, perdón Tranquilo, shh Relaja Ya está Tranquilo, relaja Calma Todo está sincronizado Muy bien Sincronización es la solución Recordad, chavales Esto es así hoy Hoy es sincronización a tope ¡Vámonos! ¿Y ahora qué haces con la vida? No lo sé No lo sé ¿Por qué te has tirado? No lo sé ¿Por qué no buscas la palanca o algo? ¿Por qué me pones ahí un algo? A ver Tengo que tirarnos la palanca, entiendo, ¿no? Vale Venga Eso es, eso es Buenísimo ¿Para qué sincronizo? Si luego Me seco a bajar el agua Esa jaula retiene a un ayudante ¡Ah, por el que vamos! Operación rescate Venga, déjame, déjame Voy a ponerme Porque si no voy a poder hacer Goofus de estos Super Goofus Vamos 3, 4, 5 A ver Tengo que hacer 3 diferentes Ah, vale, vale Ya he visto los muñequitos Que me salen Uno Dos Y 3 Buenísima Nivel 5 Ah, vale Y con esto se activa Vale Entonces yo ahora hago todo Ahora que le matamos Se me olvida activarlo Tengo que activarlo yo Vale, vale, vale Entonces vamos a hacer una cosa Si yo activo esto Ok, ok, ok Escucha, ahora se viene Ahora se viene Necesito otro más, creo ¡Dale! ¡Para afuera! Nada, regresa fuerte Y descansa, carajo Nada, tranquilo Tira Con calma Porque Subida de nivel Fuerza, ¿no? Fuerza Fuerza o vitalidad Fuerza Vamos a subir un toquito Fuerza Vale, perfecto Y tenemos una mejora Nada, nada Aguantamos, aguantamos Venga, vamos aquí ¡Hola, cariño! Estoy en casa Nada Esto no es de hacer nada, ¿no? O sea Estoy aquí porque tiene que haber de todo Vale O sea que hay posibilidades De que no haya nada En los sitios Muy bien Aquí tiene que pintar prisioneros Oh ¿Un arma? Vámonos ¿Un franco? Exterminio Fruga Ah, no Frugrapestres Madre mía Equipar, ¿no? Equipar Buenísimo Vale 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 Pero tiene un montón de balas Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Se pueden combinar bastantes combos con ello Seguimos para arriba, chavales Vale Nada por aquí Nada por allá Sube por aquí Vale, ok Es verdad Tiramos lo del fuego Tengo que acordar que tenemos lo del fuego Tira ¿Por qué está yendo por aquí? Realmente no lo sé Vale, vamos al objetivo A ver Porque seguramente haya cosas de looteo Pero que lo mismo A ver, mira el tío ¿No vas a esta excursión? Pero que no hay nada, ¿no? Muy rico, muy fresquito Esto seguramente para el futuro Para lootear cosillas De momento vamos a conquistar territorios Venga, vamos Tira para arriba Por aquí Vamos Un gran tirador Este andamio parece inestable Uh Hay que darle al andamio ¿Y desde aquí le puedo dar? Esta es la segunda línea de defensa Vale Ok Objetivo primero Derrumbar al tirador ¿Cómo hacemos eso? A correr Nada, tranquilo El rayo rojo No me va a alcanzar A ver Esto no baja, ¿no? A ver, crack A ver Toma Vámonos Que llevo un franco, chaval Que llevo un franco Toma, toma 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 Ese hombre Por Dios Vale Vamos a ver Vale, vale Quiero hacerlo Escucha ¿Y esto? ¿Encuentra por aquí? No A ver ¿Y esto? ¿Cuánto quita esto? ¿Por aquí? ¿Dios? ¿Está cribillo con esto tú? Vale Cuidado porque Vale, tengo Nuevo nivel de gunfu Vale, con calma Con calma Con calma Que esto va bien Con calma Que esto va bien Esto va bien No te digo nada ¡Ojo! Se me ha ocurrido una cosa Claro ¿Estás Toma Hombre Pero dale Dale a esto Hombre Pero bueno ¿Todo tiro? ¿Por esto no puedo tirarlo? ¿En serio? Es que esto Esto es En fin ¿No me des? ¿No me des? Ahí, ahí, ahí Vale, vale Vale Oh, sí Buenísima Sanación rápida ¡Ojo! Gunfu No Me he equivocado El botón derecho Bueno Continuamos el gunfu Con este Bueno, 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 bueno Gunfu a tope Gunfu a tope Se me ha quitado el gunfu, ¿no? A ver Vale Ojo como esquiva el gunfu No Calma, calma Como me piste Bueno, ya Tío este no lo puedo derribar Tío, así Dice La estructura cae Pero si no le dejas pegar ¡Ojo! Vale, tengo que Vale, vale, vale Ven aquí, bicho Ja Ja Buenísima Listo, listo Buenísima La ha caído encima Y la mata de una Da la tranquilidad Golpéalo para sacar Un barril de ella Luego golpéalo Hacia la puerta Para hacerlo estallar Ok Eso parece que va a explotar Dispara y mira Cómo estalla Pero no Ya está De una Ya casi está Increíble Luego gunfu Espera, luego gunfu Quiero ver lo del gunfu Gunfu Castor maldito Pero este es con espada Ah, de fusiles No, pero a ver A ver, a ver Yo necesito ahorrar Dos Combate cuerpo a cuerpo Básico No, 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 no Combate cuerpo a cuerpo Doble empuñadura Sí, sí, sí Hay que aguantar Porque si no consigo Este, esto Vale Porque tengo que conseguir Combos con Que tengan la F Si no tienen la F No consigo hacer El mega gunfu Y con espadas Es que lo quiero O sea que es que no hay Mucha historia Aguantamos Oh, me adita El puesto de avanzada Pertenece a tu tribu ahora De una, ¿no? Fácil, sencillo Mientras nos vamos Habituando a los estos Dice que los has debilitado Pero no se van a rendir Eso espero, eso espero Tu Sifu te lo agradece Tu tribu se está volviendo Más fuerte Hombre, claro Ya estoy yo Ya estoy Ya es otro nivel Tiendas del puesto de avanzada abiertas Vamos a echar un vistazo Ahora al tema de crafteos Aunque tengo poco nivel Yo creo que lo que podremos hacer Mira Mira, a ver Para que le de las piernas Si no puedes andar, loco Arma tribal desbloqueada ¿Qué rápido? ¿O Pumerán? Vale, si les derroto Me dan su arma Te has seguido con la tribu Puedes cambiar de bando Ahí ya tengo la tribu Puedes cambiar de bando Y aliarte con otra tribu Ve al fuerte de una tribu Y habla con su Sifu Para cambiar de bando Ah, o sea que sí Que podemos Pero siempre tenemos que pertenecer A uno Dice que has hecho un gran trabajo Capturando el puesto de avanzada Y que te has ganado el privilegio De llevar el arma de la tribu Lo llevaré con orgullo Cree que el honor Cree que el honor pertenece a la tribu también Caduco dice que hace lo mejor Para mantener el ritmo Pero por lo que ve Parece que estás progresando Con el conflicto de las tribus Bueno A ver Dice que presentía que te llevarías bien con la tribu Miriad Pero queda por ver que futuro le queda a tu alianza Parece que compartes los mismos valores de la tribu Miriad Tenéis la misma visión optimista de la vida Al menos de momento Pero Caduco hace hincapié en que resolver el conflicto tribal no importará A menos que tomes una decisión frente a los devoramundos Eso no suena bien Las premoniciones de Caduco no son infundadas Hay que ocuparse del Jumbo Puff Jumbo Puff Que bonito Dice que ha llegado el momento de derrotar al Jumbo Puff Que se encuentra al final de la raíz oeste Gizmo está trabajando en endurecer el mectón Para aguantar por la zona muerta sin oxígeno Y cruzarla para llegar al devoramundos Ojo Vale Un montón de objetos Tengo este que me da salud O que me baja lo otro Que es el más caro por cierto Pero vamos por estadísticas Mira Este me lo puedo equipar ya Equipar Vale Pues de momento vamos tirando con este Vale Vale De aquí para arriba Este me sube la defensa Pero me quita todos los atributos ¿Sabes? Y me da más 12 Vale De momento De momento así Que en la cabeza Cabeza Hombro izquierdo Equipar No había mucha más historia En la cara no tengo nada Hombro derecho Equipar Perfecto En la espalda Tengo la mochila No hay mucho más En el torso Que llevamos Vale Regeneración de energía A tope Un poquito más de salud Y me baja un poquito La energía aquí Este es peor Lo que pasa es que este Me da resistencia Es lo único Este que llevo es este Y comparado con este Vale Pues vamos a equipar este Ahí estamos Y luego ¿Qué más llevaríamos? El torso Que hemos dicho Que es eso Las piernas Que este no puedo Ponerse en nivel 12 Con lo cual No está Vale Si equipado Perfecto Perfecto Oye Mano dominante Vale La mano dominante Eh Me entiendo Que esta Y el El Mano dominante Mano no Ah Mano no dominante Puedo llevar En la mano no dominante El puñetazo ese Y en la mano dominante Esto No, no Entiendo Entiendo que No Bueno vale Así se queda la cosa Entonces Viene aquí el inventario ¿Qué tenemos? Consumibles Shata Sororinka Esto Rareza común Partes de equipo Esto es una parte de equipo Ok Vale Más partes de equipo De distintas cosas La empuñadura Y esto Espera Quieto 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 Vale Inventario Consumibles Venga Si Muy ricos Todos Muy fresquitos Yo creo Yo quiero crear Eh Vale Me faltan muchas piezas Eh También te digo Para poder crear algo Si yo quiero crear 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 arma cuerpo a cuerpo Vale Crear y modificar Vale Vale Dice calidad del arma Ok Rareza Y renuevos de creación ¿Qué tengo para esto? Esto Esto Vale Vale Podría crear solo esta Para esto me falta Me hace falta el chip Y para este también Bueno De momento Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquito Porque no está la cosa Como Como para crear algo gordo Vale Y había Se había abierto la tienda Quiero recordar ¿No? El amanecer debe de andar cerca Porque ya casi no se ve ¿Dónde está lo de las tiendas? ¿Dónde está el mercado este? Si le da la M Yo estoy aquí ¿Dónde? ¿Dónde está el mercado? Este es el que construye a cosas Sabidurio del viejo mundo Gizmo Colocar punto de referencia Visita Gizmo Vale Lo de visitar a Gizmo Será porque nos va a dar cosas Y seguramente nos enseña A crear armas Bien en condiciones Y demás Así que bueno Vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar por aquí Dirá ¿Por qué? Porque así no se hace tan largo Veo cosas raras Menuda vuelta He dado loco ¿Y esto se abre o no? No Esto no es nada Nueva misión secundaria Boom explotado Siguiente misión Vale Y nos lo pone por ahí Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esto por aquí Y He vuelto al mismo sitio Es una cosa increíble Vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el próximo episodio Con más Adiós Chao Chao Boom Quiero explotar Boom Boom Todo esto no es Todo esto no es Vamos a hacer un